Música Dejes de soñar que tu tambien eres grande Somos cracks y somos titanes Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que fingiera todo y que comiera callada Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Tú solo diles la verdad, que yo fue la que te atrapó Soy gótico Es que soy gótico Putazos o qué, putazos o qué, putazos o qué Pero así me despierto cantando Sabiendo que el día de hoy será el mejor de los días Música Mucha fiesta y desvelos, diamantes como hielos Pipo en rasca cielos Y hagamos lo que hagamos Siempre nos perdonamos Yo soy el pañal que seca tu llanto Música Te quiero, bebé Como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí, te amarraste Por un beso no es tan fácil eso, por un beso de mí Solo me dices que tú te enamoraste de mí Que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir y me Música No digo que no, porque tu mirada me envolvió Yo no estaba en ti, pero pasó Yo soy Jimena, pero dime Jimena, ponche La reina de Música Hey, ich bin ne bitch, mach mich an dich ran Türke und ne Alibi, schwuchtel es haram Dile que no te moleste Él no sabe lo que tiene Coronavirus, go-coronavirus Ya está aquí el go-coronavirus Y con cultura general Te empecé a fastidiar Tus videos me dan caries Estos no son originales Que es patético esa de ames Yo no quiero tus diamantes Ni los carros elegantes Tú, 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 tú No te callas, bolas Porque nunca me voy a hablar Bailándonos del agua, lo con ese demo Enamorados bailando con ese demo Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial Donde estamos juntos Tú, 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 tú No te callas, bolas